Entonces, esto fue como un gran reencuentro en las familias. Fíjense que, contrario a lo que sucedió o lo que está sucediendo, se pensaba que si se unían las familias iba a haber más violencia. Es un concepto que no aplica para México por las características de nuestras familias, que son distintas las costumbres a lo que sucede en otras partes del mundo, con todo respeto. Ahora que vi esa encuesta, dije, se demuestra la importancia que tiene. El estar juntos, la convivencia familiar, cosas importantes. Salimos de la cuarentena, empezamos a regresar a la normalidad. Bueno, continuemos queriéndonos familiarmente. Sigamos siendo solidarios, sigamos siendo fraternos en la familia, también en nuestro entorno, donde vivimos, con nuestros amigos, con el prójimo. Entonces, son cosas nuevas.